www.wilder.com Vivo en la ciudad del Alto. Está compuesto por gente buena y es una ciudad muy bonita y hermosa. El Alto en sí está conformado por personas humildes, o sea que tienen la mayor parte de la población. Llega a emigrar de las poblaciones para vivir aquí porque, o sea, en los pueblos no hay una buena educación. Y vienen acá, mayormente acá tenemos los, se puede decir, Aymara, que ha hecho AS. Y es una ciudad solidaria. Me llamo Celino Yardo Vicente. Soy de Bolivia, del Departamento de la Paz, de la ciudad del Alto y vivo en Sencata. Mi nombre es Donald Carabajara Flores y tengo 17 años y estoy en el Colegio América. En el Alto, de una parte es bien así, por lo que es más amplio. De una o de otra parte hace mucho frío y es mucha tierra. Eso sí, de una parte nos favorece a los salteños. Vivo por motivo del estudio, por superarme, por querer estudiar mejor y tener los accesos que hoy en día se tiene. Como por ejemplo la computadora, la televisión, la radio, todo eso. Mis metas para mi futuro serían saliendo del colegio, ir al cuartel, servir a mi país y de ahí entrar a la universidad a estudiar sistemas. Si no logro estudiar sistemas, entrar a lo normal y estudiar informática. Una de mis metas es salir del colegio, luego tengo que ingresar a la normal y después irme a la Universidad de Sucre para estudiar psiquiatría. A mis papás no les gusta esa materia. Acá no tenemos costa, porque es una escuela pública, pero hay cuadritos particulares que es. No sé, no es un examen insignificante como el 90. En el tiempo libre me gusta practicar música, que tengo una guitarra y lo practico. También me gusta ir a jugar billar o algún deporte. Sí, tengo un héroe que lo admiro y quisiera tener la misma suerte o el mismo camino que él, que sería Enrique Iglesias. Lo admiro a él. Mis héroes son, generalmente, como les había dicho, tengo mis artistas, pero a la vez también a lo que he ido pensando es mi papá y mi familia. Mis héroes son de que me dan lo que yo necesito. Ropa, alimentos, todo eso. Eso solo. Y mi héroes es mi propio hermano, porque él se ha esforzado en ingresar a la normal y ahora está saliendo adelante en su último año. A él lo considero como, es decir, es como una luz, porque para mí él es la persona más importante. Está antes que todos, antes que mis padres. Voy a cantar una canción que es nativa y es de nuestra nación. Los desafíos de mi vida es ser el mejor y ser conocido por los demás, tener mi nombre a lo alto y luchar por mis metas, cumplir mis sueños. Yo no pagué mal a tu cariño, yo siempre fui sincero a ti, amor. Ahora que te pido que vuelvas a mí, a mí, a mí, a mí, de agua dulce y amor viviremos, vuelve a mí.